Baila, baila Soy morena ¡Vale vos! Vamos todos a bailar Vamos a gritar las penas Suena piano y acordeón Esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile Llevo el ritmo en la sangre Tiene piel todo el calor Soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia Ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia Ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo un poco tomada mi garganta Y un poco también estuve gripada Y hablo así Hola, ¿cómo están? Como Graciela Borges ¿Conocen a Graciela Borges, verdad? La gente, la señora, sí Y capaz que los nenos todavía no conocen Bienvenidos, esto es Morena TV Yo contenta, como siempre lo digo Soy mediterativa, soy feliz a la hora de venir Y presenciar nuestro programa de televisión En donde, claro, toda la música Es la protagonista, ¿no? Ni siquiera yo, ni siquiera Facu Ni siquiera Andrés Ni siquiera ninguna de la producción Solamente la música Claro, gracias Canal 14 de TIC Mandamos un beso enorme A la gente de Canal 14 de TIC A gobierno de la provincia Que gracias a ellos Estamos al aire El doctor Gerardo Zamora Y Intendencia de la Capital Norma Fuentes Ingeniera Norma Fuentes 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 Municipio de la Capital Y digo que gracias a ellos Estamos al aire Porque por los auspicios No, no, por favor Eso hay que aclarar Y también mi auspiciente Muchísimas gracias Por la vestimenta Que es re top Que es re sexy Que me encanta Porque es súper sexy Como es este vestidito Que es bien de Ya vienen las fiestas Así que Y recién me doy cuenta Porque yo nunca me doy cuenta De la vida Que el vestido O sea, le vas a por un lado Se hace un color ahí ¿Ahora qué color está? Blanco, ¿verdad? Bueno, y ahora se va para acá Y se hace otro color Ay, me encanta Yo no me he dado cuenta Mi camarógrafo se dio cuenta Por favor Que colgada Un beso a Anita Modas Que se encuentra en Platón del Tucumán Dos sesenta y dos Y arrancamos con toda la música Ya el mes once Lo dije el fin de semana pasado Ya estamos pisando así despacititito El fin de año Ya en el décimo primer En el décimo primer ¿Verdad? Décimo primer mes ¿Estamos? ¿Se dice? Décimo primero Claro, en el mes once Mes de noviembre Y se acerca el verano Y al fin y al fin Ya, ya, ya Ya somos Ah, ya dije la de fin Semana pasado ya celebré Si no te aparezco C5N ¿Verdad? Son los que todo el año Hicieron la vida imposible A Mauricio Le aparezco C5N Bueno, arrancamos Le parece con toda la música Con toda nuestra música Esa que Esa que De raíz Esa que tenemos Por sangre Por ser santiagueños Ya tenemos la obligación De saber De saber y de gustar En nuestra música Y donde vamos Y ahora estoy viendo Que todos nuestros artistas La mayoría Creo que Bipeteco Carabajal Franco Ramírez Orellana Luca Se fueron A Europa España O sea Están grosos Estados Unidos Pero mis felicitaciones Por favor Les parece Que disfrutamos De esta fiesta Santiagueña Por favor Con estos artistas Vamos Más que pensar En el amor Y en lo que puedo dar Y recibir Quisiera con los ojos Vendados Echarme al tobogán Y sonreír Sentirme entero Dejando pedazos de mí Y llenarme de ti Y así en la cadena Poder mirar El fin de la caída Con la sonrisa De un niño Sin entender Lo que vendrá Después Echarme al tobogán Y ser feliz Sentirme entero Dejando pedazos de mí Y llenarme de ti Y así en la cadena Y quisiera poder volver Y quisiera poder entrar Salir, decir, amar Reír, soñar Y así en la cadena Y así en la cadena Y así en la cadena Trenzar mi camino Con tu andar Mi soñar Con tu volver Desnudo Desnudo Y más ciego Que nunca Echarme al tobogán Sin miedo a caer Sentirme entero Dejando pedazos de mí Y llenarme de ti Y así en la cadena Y así en la cadena Y así en la cadena Y quisiera poder volver Y quisiera poder entrar Y así en la cadena 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 Nos encontramos En un lugar hermoso En un país Que nos ha recibido Con abrazos de Chacarera también Estamos en Francia En París Recién conversando un poco Caminando Paseando Nos hemos encontrado Con el maestro aquí Peteco Carabajal Fuerte el aplauso Para el peteco ¿Cómo ¿Cómo vives esto Peteco? Llevar tu música Que no es la primera vez Seguramente A otras partes del mundo Llevar la Chacarera Como bandera El amor como bandera Sí Con Bueno Con mucha emoción También con una Una linda Responsabilidad De hacernos cargo De que hay que Difundir Lo mejor posible El mensaje Dar el mensaje Lo mejor posible El mensaje Santiago El mensaje De la Chacarera El mensaje De nuestra cultura Porque De pronto Puede pasar De que Si no lo hacemos Nosotros Lo hagan otros Y por ahí El mensaje No esté Del todo claro Te habrás dado cuenta Si andas por acá Que hay Hay mucha En este momento Hay como Un interés Especial Por la música Folclórica Nuevamente Ya que son ciclos ¿Has visto? Ha habido Épocas Por ejemplo Donde la música Andina Acopado Después Bueno La salsa Después Lo africano Que se Y ahora Y ahora es como Después del tango Que está Como permanente En vigencia Siempre De a poquito De la música Folclórica Y en especial La chacarera Se empieza A escuchar A bailar En la vida Para que nunca Es necesario El amor Como bandera Y corremos A la vida Y al corazón De la tierra Entonces Es por eso Que venimos Nosotros Especialmente A hacer Un trabajo Desde abajo Un trabajo De perfil bajo Sabiendo Que puede pasar Algunos años Que tengamos Que sembrar Y sembrar Y ojalá Que alguna vez Nosotros U otros Puedan recoger Los frutos Que bueno Yo particularmente Lo que veía En las peñas Por ejemplo Que se armaban aquí Era mucha gente De Rusia Bueno De Francia Españoles Españolas Que bailaban La chacarera Con un gusto Y esto De la construcción El folclore Siempre ha sido Como siempre Desde abajo Teníamos que hacer Tenemos que hacer Siempre Ese movimiento Y de rejuntar A la gente Y de decir Vamos a tocar En tal lado Cosa que por ahí En nuestro país Cuesta promoverlo Me imagino Como cuesta aquí No Es tanta El poder De penetración Que ejerce En este caso El primer mundo Como se le suele llamar Sobre los países Como Latinoamérica Toda Latinoamérica Que se hace imposible Imaginar Que uno pueda decir Ha triunfado En Francia Ha triunfado En esto A veces Has visto Que las noticias Cuando llegan allá Allá les gusta Creer De que uno Ha triunfado En Francia Pero de alguna manera Y bueno Si quieren creer Eso Que es lo que No Pero es que De alguna manera Llegar a estos lugares Con este mensaje Es un triunfo Es un triunfo Es un triunfo Sí Y yo lo que pienso En definitiva Es también Los que definen Esto del triunfo Es la gente El barrio Doña Ramona Que te ha visto crecer O ese que te escucha Desde el principio Y dice Bueno Está llegando Claro Está llegando a lugares Que bueno Que no es fácil No, no Claro No es fácil Por más chico que sea Lo tenemos que tomar Como un verdadero Éxito Esta posibilidad De llegar Simplemente El éxito Es Es la satisfacción Sí La satisfacción Se siente de otra manera Es como Decir Bueno Has llegado Te has encontrado Con argentinos Le has alegrado El espíritu Claro A los argentinos Que están aquí Que hace mucho Que no van Que extrañan Que están sintiendo El país Sobre todo En este momento Y bueno Yo he visto gente llorar Sí, totalmente Totalmente Canciones tuyas Una compañera Amiga Julia Castañeda De allá De Buenos Aires Me manda un mensaje Qué lindo que estés Allá Que estén pudiendo Tocar Porque vos estás cumpliendo El sueño De un montón de gente Bueno También eso Vivimos Y tenemos Esa responsabilidad De hacer canciones Y de llevar un mensaje Que es el mensaje De mucha gente Sí, vos Fijate que la chacarera Que hace mi viejo Con Juan Carlos Carabajal Nos iremos por el mundo Sembrando la chacarera ¿No? De alguna manera Nosotros Estamos tratando De cumplir ese sueño Que era de mi viejo Y que Que bueno Es un sueño Que está siempre Está en el camino El sueño Y hay que Un poquito lo llevo yo Otro poco lo llevas vos Otro compañero Seré en tu mirar Yo me dejaré Lo más puro De mi vida Una noche En el olvido Y una promesa Por la eternidad Bueno Y cuando será No puedo saber Pero siempre Me estoy yendo Y les pido Para el viaje Que no solo flores Y chacarera Música ¿Dónde estará la estrella azul? Esa estrellita del alma Mis ojos suelen brillar Perdidos en la inmensidad A veces sueño que está aquí Y se ilumina el camino Cuando aparece el fulgón Cerquita de mi corazón ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor En otro cielo brillará Esa estrellita del amor En una lágrima quedó Hasta perderse en el cielo Mi corazón se parqueó Atravesado de penas A nadie puedo preguntar Con las palabras del alma Es mi tristeza un papel Que el viento no deja caer ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor En otro cielo brillará Esa estrellita del amor ¿Dónde estará la estrella azul? ¿Dónde estará la estrella azul? Esa estrellita del alma Esa estrellita del alma Mis ojos suelen brillar Perdidos en la inmensidad A veces sueño que está aquí Y se ilumina el camino Cuando aparece el camino Cuando aparece el fulgor Cerquita de mi corazón ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor En otro cielo brillará Esa estrellita del amor ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor En otro cielo brillará Esa estrellita del amor La estrella azul Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh